Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en SpaceMonkeyTV retransmitiendo desde muy lejos, bienvenidos al canal y a otro capítulo, al segundo capítulo de la aventura que he estado descubriendo cosas, he descubierto cofres, he descubierto una nueva indumentaria y bueno esos cofres que he descubierto que creo que están en un sitio bastante oculto pues no los puedo abrir porque bebé uno en un combate que hemos tenido con unos bichos que son unos mierda los bichos pero bebé uno me ha defendido ahí que yo no sé por qué o sea bebé uno quédate detrás, quédate bien bro y que así no te pasaran esas cosas porque se le ha roto la patita y al parecer si se te rompe la patita de bebé uno pues no puedes abrir los cofres, lo que sí que os voy a enseñar es donde están y bueno a ver si podemos avanzar un poquito, venga vamos allá, ah bueno árbol de habilidad, os enseño la habilidad que he conseguido matando, o sea he matado cuatro bichos y de repente me han dado otro punto de habilidad y digo what a cat, pues genial y me he cogido esta que en el primer episodio de esta serie de gameplays os decía que yo me iba a pillar esta de aquí que tiene pintaza pero claro me parece bastante más importante ahora mismo tener más fuerza y tener más resistencia y coger esto de aquí ¿no? y por eso es la que he cogido, a ver si notamos la diferencia sobre todo más que lo de la fuerza hay que estar con cuidado con el combate y utilizar mucho el parry bueno pues tengo ahí, me estoy dando cuenta que tengo ahí un poco la vida gastada vamos a meditar, vamos a meditar bebé uno mira cuando meditamos se quita el bichejo para que podamos meditar tranquilamente hacia el cosmos y hacia el universo y tengamos el poder de la fuerza vale pues ahora ya sí y además que nos aparecerá aquí el enemigo ¿veis? ahí le tenemos ahí justo detrás es uno de los cofres que sí que he podido abrir a ver, a ver, a ver no le puedo dar el target de anano y aquí ¿por qué no me lo señala ya? no me lo ha señalado el target ahí genial muere, o sea, muere, muere, muere vale pues aquí era la nueva ropa que no os la puedo enseñar a ver si llegamos y podemos entrar en el sitio del capítulo anterior y podemos verla tengo mucha curiosidad por verla bueno, pues aquí normalmente, o sea, lo suyo sería tirarse ahí por la tirolina pero es que te lleva muy abajo ¿veis? o sea, nos lleva ahí una zona muy abajo y yo he dicho, venga, vamos a hacer un salto de feo porque yo quiero explorar si podemos ir por ahí y es que sí que se puede, o sea ¡uah! si llego, llega, 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 llega ¡uah! por los pelos, llegamos genial vale, fijaros el bicho ese, o sea, yo espero que sea inofensivo para no tener que luchar contra él porque, o sea, menudo cacho de monstruo ¿qué hay ahí? vale, aquí hay unos bichos vamos, vamos, vamos croqueta, croqueta jaja te pillé genial bueno, ya sabéis que tenemos a BB1 por si nos quitan vida ey, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡uoh! jiji toma, le partí en dos bueno, pues por aquí os voy a enseñar bueno, tendremos que ir por aquí, digo yo que tampoco he avanzado tanto ¡uah! mira el ronquido que tiene el bicho y aquí es donde he visto yo lo de los cofres era aquí, ¿verdad? sí uy, que aquí tenemos más bichos pero bueno, ¿vas a subir o qué? no sé por qué no sube ¡uah! mierda ¡guau! joder con los bichitos pelota estos ¿veis? pues estos son los cofres que no me dejan abrirlos ¿veis? hay que reparar el brazo conector para utilizar este dispositivo pero el brazo conector yo no puedo ir a la a la fábrica desde aquí o sea, ¿veis? la fábrica está ahí y no podemos pasar desde desde este otro lado así que no sé cómo lo haremos tendremos que repararlo y tendremos que que volver a ver si me tiro por aquí no me pasa nada, ¿no? vale, no no me ha pasado nada ahí hay bichito ¡toma bichito con ejecución! ¡what a cat! ¡ah! me pilló y lo estaba viendo encima ¡muere! a ver, cae por aquí es lo mismo pero claro yo este pasadizo no lo había visto que podíamos bajar no sé si tomarme una venga, sí, vamos a una ayudita ¡oh! ¡joropo! oye, la ayudita o sea, va súper rápido o sea, va súper rápido sentir eco me encanta ¡oh! ¿what a cat? ¿bainock? ostras hay que ver eso del vainock tres, campamento de investigación el resto del campamento que levantó alguien emocionado vale, cuatro despensa alguien vivió aquí sí, pero no me vais a dar más información sobre vainock no me dais más información sobre vainock me parece me parece fatal que lo sepáis o sea, me parece muy mal aquí tenemos personajes bogano los personajes de bogano ¿no? flora y fauna misión capítulo 1 genial vale, bueno pues continuamos continuamos por aquí que yo no sé por dónde tenemos que ir ah, ahí no llegó pero ni de broma ni de broma bueno, pues entonces sí que vamos a tener que bajar ¿no? porque por aquí ¿qué hago? por aquí subo a ver hey, ahí hay algo por donde puedo ir ¿no? no, es una estructura la estructura no sé si nos lleva a algún otro lado si me dejo caer pues si yo me desengancho desde aquí no sé si me va a dar la oportunidad pues es que esto ya es demasiado escudriñar ¿no? no, no tiene pinta de que haya nada nada ahí debajo bueno, pues esta parte de aquí ya de momento explorada creo que no nos queda nada ay, podríamos caer ahí vale no, creo que hay que bajar demasiada caída vamos BB1 que no vamos nada mal creo que tenemos otra inyección de BB1 nos ha quitado un poco de vida no sé si ya que tenemos que bajar sí, sí, sí vamos a hacerlo y nos restauramos tanto la vida porque que más me da que vuelvan a reaparecer los enemigos estos que hemos dejado ahí arriba si no tenemos que ir ahí y así ya teníamos dos inyecciones y seguimos el el camino sigue el camino este es el camino este es el camino vamos ahí Mandalorian bueno pues ya una vez que bajemos creo que no voy a poder subir así que a ver si tenemos suerte no le he dado a tiempo oh ostras o sea lo estáis viendo o sea lo estáis viendo pues yo sí que lo estoy viendo o sea yo sí que lo estoy viendo sí oh oh y él a nosotros corre 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 mierda corre 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 maldición 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 bueno parece que no nos sigue ey mírale qué pena no tener un un láser ¿verdad? y pudiéramos saltar desde arriba le hacemos una ejecución joder BB1 qué susto me has dado o sea qué susto oh oh corre 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 tenemos que luchar contra él es que no sé por dónde tengo que ir ostras no me queda otra wow ataca ataca no 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 quita quita el target necesito uno sí necesitamos uno vale wow wow a ver si lo puedo hacer mientras me ataca oh me iba a hacer ahí a ver a ver mientras me ataca a ver sí ah estaba en rojo corre corre salta ahí perfecto salta ahí toma super trajo wow o sea wow y tú qué tú estás quedando ahí mirando eh bichito o sea pues muere 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 te corto dos what a cat o sea what a cat con el bicho maldita sea o sea la mente de tus tripas te abriré y me meteré dentro porque hace mucho frío y quiero estar calentito no me dejas que me meta dentro eh venga escaneámelo guía táctica actualizada a ver el logdo este era el logdo que se alimenta de las otras criaturas pues no he visto yo a ninguna criatura alguna presa que esté tan tranquilamente al lado del que se los come o sea y estos bichitos están aquí alrededor al lado suyo así como ah no pasa nada que un tente en pie que rico cortales la lengua con una combinación de la fuerza y ataque con la espada láser eso me lo podéis haber dicho antes no pero claro tiene sentido te lanza la lengua súper rápido uy hay que ser ingenioso aquí eh y entonces lo ralentizas y le cortas la lengua hay que repetirlo esto altamente peligroso y resistente a las espadas láser claro iba a ser resistente a los blaster a otra cosa a las granadas no a las espadas láser que soy el jei que llevo aquí a un planeta bueno en fin no importa los ogdos son unos depredadores alfa muy peligrosos que están en la cima de la pirámide trófica de bogano estas criaturas bueno oye es el que está en la cumbre de la pirámide o sea que el de arriba y el todo que es súper grande pues será herbívoro digo yo estas criaturas atacan con una lengua adhesiva que puede alcanzar los 8 metros de longitud y que se cierra sobre la presa para arrastrarla hasta sus fauces esta forma de ataque es efectiva contra casi todos los enemigos gracias a su gruesa piel son capaces de resistir ataques directos de espada láser y resultan muy peligrosos en distancias cortas porque suelen saltar para hacer casa a su objetivo lo hemos podido comprobar o sea lo hemos podido comprobar y creo que tenemos un punto de habilidad después de haber matado a este bicho what a cat que bonito eres es bonito ¿verdad bebe uno? ¿nos podemos hacer una foto con el monstruo? ya no me quería hacer una que me quería hacer una foto no me han dejado que me haga la foto ey por ahí bueno antes de ir por ahí vamos a comprobar si podíamos abrir esto ah que no llego o si que llego yo creo que no llego no no llego no llego ni de broma bueno pues necesitaremos o sea necesitaremos super salto o alguna cosa a ver esto que está en rojo lo puedo hacer con la fuerza escanear si estaba yo para escanear con el bicho aquí detrás ¿verdad? bueno pues lo hemos escaneado ¿y ahora qué? que está en rojo ¿que salto? no 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 dime dime que no tengo que volver ah menos mal pues no sé por qué está en rojo ya lo hemos escaneado no me dice nada vamos a seguir avanzando porque creo que por aquí no es que me gusta a medida que voy viendo o sea me gusta ir cerrando los sitios por donde no puedo pasar o las cosas que tengo que hacer para seguir adelante y saber qué me dejo y qué no me dejo y ahora mismo estas dos cosas pues las dejamos ahí pendientes a ver un momento me puedo ir por aquí y por ahí hago ¿para qué? bueno vamos a verlo antes de meternos en la cueva me metería por ahí es que no sé si puedo corretear a lo titanfall bueno vamos a probar no vale pues no se puede a lo mejor es una habilidad que tenemos que desbloquear más adelante o algo y por ahí también se puede bajar ostras mucha exploración veo yo aquí y eso me gusta ¿veis? por aquí se puede bajar o no o es simplemente no que se va a poder bajar o sea ¿por qué me engañáis? o sea ¿por qué me engaña el juego con eso? parecía que sí pero no bueno pues seguimos ahora ya sí no queda nada detrás aquí tenemos un eco meditar perfecto porque estoy fatal de energía nos ha dejado hecho polvos el el bobo ese descansar ahí está descansar vale sí descansar y árbol de habilidades vamos al árbol al árbol ancestral de la fuerza a ver ¿qué habilidad? desbloqueamos ahora más vida por ejemplo desbloqueamos más vida a ver supervivencia no lo sé no sé a ver ¿qué tenemos? un punto de habilidad usa la fuerza si mantienes pulsado el freno cal ralentiza su objetivo durante más tiempo este podría ser interesante pero la vida la vida o este de aquí cal se impulsa hacia adelante y ataca el objetivo salta durante el impulso para pasarse por encima del objetivo y entonces el ataque pesado que o sea este es manteniendo y el otro sin mantener bueno pues vamos a coger de momento si os parece bien nos quedamos o sea vamos aprendiendo las habilidades que ya tenemos y a utilizarlas y ya cuando estemos muy acostumbrados pues empezaremos con otras habilidades pero vamos a coger las pasivas que sería esta que me aumentaría la vida al máximo o sea que vamos a ponerle vamos a aprenderla vida máxima aumentada genial genial que nos va a venir muy bien a ver cuánto ha subido bueno pues tampoco es que haya subido tanto a ver por dónde vamos por ahí ok vale mal mal muy mal pero fatal me quería enganchar ahí a lo mejor tenía que caer aquí no lo sé bueno tendrá que haber alguna manera no tendrá que haber alguna manera de subir vamos a explorar vale vale ahí tampoco yo es que creo que no llega o sea escucho el rugido y no me gusta nada no llego es que no llega pues creo que no es el bicho más peligroso el que hemos matado de aquí del planeta ¿ves algo ahí dentro? dicen que sí pero no ey ¿qué es este símbolo? mira 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 hay como un símbolo de la fuerza what a cat ¿qué ha pasado? no vamos a poder hacer ya dime que sí dime que sí por favor ¡sí que se puede! ¡sí que se puede! es difícil maestro genial sí el camino es difícil ostras aunque parezca imposible con perseverancia y la fuerza de tu lado podrás superar cualquier obstáculo ¡ah! era lo que me faltaba sí, sí, sí vamos tienes que llegar hasta mí corre, salta mulos estriados para correr por la pared ¡ah! genial ¡ya! sí, sí otra vez otra vez otra vez jeje a ver es que no hay que ni que mantener ni nada vale simple amazing ¡correr por la pared! corre por paredes estriadas para alcanzar zonas nuevas ¡qué guay! vale esto es genial es genial bueno por ahí no se podía ir pero vamos a verlo y si yo por ejemplo hago y me salto al otro lado puedo ir subiendo ¡ah! caca caca o barro no sé lo que es pero estando el bicho ese arriba puede ser una montaña de mierda perfectamente vale pues vámonos fuera de lejos de la montaña de mierda ¡eh! ahí vale necesito doble salto ya y es que los quiero o sea un doble salto y genial vale pues vamos por aquí a ver por donde nos podemos meter eso eso enseñame el atajo ese es el atajo ah ahora ya no está bloqueada llega hasta la cámara claro porque ahora tenemos la habilidad 40% explorado solo 40% necesitamos un 100% o sea no podemos terminar este gameplay sin un 100% 40% explorado vale a ver ese es el objetivo ahí es por donde hemos entrado ¿no? o aquí hay otro bueno no tengo ni idea vamos a explorarlo que me apaño bastante mejor visualmente viendo el escenario viendo el entorno ahí tenemos algo jaja vale esa caja ¡ah! pero no la podemos abrir no sé si es el mismo baúl que si es el mismo baúl es que no sé si es el mismo baúl vale genial porque como tiene B2 B1 perdón que como tiene la pata así que yo no sé si lo va a poder abrir sentir el eco sentamos sintamos el eco wow ¿qué era qué? el dueño de esta bolsa la trajo de Coruscant estaban frustrados con el Consejo Jedi vale eso puede ser importante o sea alguien que vino es Coruscant por alguna razón estaba muy frustrado con el Consejo Jedi o sea estaba frustrado con el Consejo Jedi estuvieron acampando y además querían abrir el el arca ¿no? un gran y además otro estaba emocionado para estudiar una gran criatura que se refería como el Vinoj wow bueno bueno a ver ¿por dónde voy? quiero coger el bueno a ver ¡ah! nos agarra nos agarra vale pues es que no llego no llegamos desde ahí no llegamos y desde aquí si te haces así un ¿por ahí no trepa? no por ahí no trepa vale mierda vale a ver escanear nueva semilla del terrario adquirida ¿una nueva semilla? ¿y para qué me sirve eso? no sé para qué será lo de la semilla escanear ¿qué estás escaneando aquí? B1 B1 banco de datos escaneo peces para los peces para habitan en grandes cuerpos de agua alimentándose principalmente de pequeños fragmentos de alga y otras plantas cuando el suministro de alga se escasea muchos peces mueren el proceso de descomposición aumenta la acidez del agua lo que erosiona el suelo de forma gradual y crea dolinas no sé qué son las dolinas o sea quiero llegar ahí ¿cómo llego? ¿cómo llego ahí? ¿cómo podemos llegar ahí? jaja llegué genial anda deja de abrirlo deja de abrirlo ¡ah! ¡qué guay! este le puede abrir ¡ah! pero si es lo mismo no, no es lo mismo no es lo mismo meditación a ver una zona de meditación bien escondida quienquiera que estuviera aquí conocía la orden Jedi vale no me das más ya está bueno bueno pues de aquí yo creo que ya lo tenemos todo nos podemos ir porque por ahí el túnel ese que nos lleva por ahí no podemos ir ¡eh! ¿y esa cuerda? ¿se puede llegar a esa cuerda de alguna manera? pero tampoco sube hasta arriba la cuerda ¿o sí? no sé si podríamos llegar de alguna forma porque a medida que o sea cuando vas pasando lateralmente por la por la pared tampoco te deja que en el siguiente salto puedas volver a subir porque si fuese subiendo cada vez un poquito sí que podría llegar ¡ey! por ahí arriba sí que se puede pero claro ¿cómo llegamos ahí arriba? ¿con la fuerza? moviendo con moviendo con la fuerza eso no lo tendrán que enseñar yo creo pues podemos hacer algo o sea ¿se puede escanear? no, no ahora mismo creo que que por aquí no podemos hacer nada más creo ¡oh! y mira ahí arriba mira ahí arriba lo que tenemos ostras ¿cómo llego? o sea ¡qué locura! tenemos un montón de cosas para conseguir y para farmear me encanta o sea me encanta yo que sí de pillarlo todo o sea nos lo vamos a pasar genial dando vueltas por aquí hasta que lo consigamos pero necesitamos desbloquear poderes estoy seguro que nos hace falta desbloquear poderes y que ahora no podemos llegar a ver nada esto no me vas a dejar abrirlo tendremos que volver ¿no? ey pero ya se ha arreglado pues ya se ha arreglado ¿cuándo te has arreglado las patitas? nuevo interruptor para la espada láser adquirido valor y sabiduría 2 bueno pues sí que podemos pues vamos a verlo o sea vamos a ver que hay en los cofres vale dime que no me va a aparecer otra vez el bicho por favor mierda pues sí que me aparece sí sí espera que ahora vuelvo era por aquí por aquí por dónde era no me acuerdo por dónde era que tenía que subir ah una vez que bajaba creo que ya no me dejaban subir ¿no? maldita sea oh oh a ver no 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 te encierres aquí no no podemos no podemos es que quiero pillar uy uy pero se me está comiendo a mí déjame que yo no te echo nada mierda 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 vale o sea vamos bicho te espero venga vamos que no vienes hasta aquí eh yo no te fastidias a ver ascensor genial nuevo camino atajo desbloqueado ya decía yo tiene que haber alguna manera de subir perfecto bueno vamos a tomarnos una estimulante una pequeña un pequeño chute vale por aquí no se podía porque no llego ¿no? y no puedo trepar ahí por el lateral que pena ah tarde joder no se al final me matan y me mataron o sea y me mataron los bichos estos de mierda o sea no me lo puedo creer o sea no me mata el otro cuando mueres pierdes toda la experiencia que has ganado desde el último punto de habilidad ¿cómo? restaurar o sea si dañas al enemigo que te mató se te restaurará la experiencia que perdiste y tu vida fuerza se recargará al máximo o sea hay que hay que volver aquí o sea ostras cal para bloquear ataques de cualquier dirección o sea tengo que tener un montón de experiencia no la podemos perder no 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 podemos perderla de ninguna manera o sea tenemos que llegar ahí a ver dónde me dejan o sea dejarme cerca no me dejéis donde el bicho me van a dejar donde el bicho grande ya verás míralo o sea tengo que pasar por donde el bicho grandote otra vez pues vale o sea vale no por ahí en principio no se puede subir porque si yo hago así a ver bueno tenemos que ir a por la experiencia nada no se puede no se puede y llegar desde un sitio demasiado elevado como por ejemplo ir trepando por ahí nada 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 no sé la manera de poder llegar por ahí o sea es imposible esto aunque lo hagas muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido no y si lo hago muy rápido desde el principio llegaré podemos probar vamos a probar no es que no está subiendo si está subiendo no lo sé no no llega vale pues acabo el intento porque tenemos que matar a esos enemigos y volver a coger mi experiencia además de camino lo mismo encontramos alguna información interesante sobre la investigación de la criatura que yo creo que es la criatura de arriba vale muere muere eso ya lo habíamos abierto por donde nos íbamos por aquí ¿era por aquí? sí era por aquí vale bueno como no tenemos que bajar ahora para nada que nos vamos directamente por aquí vale por ahí no se podía subir aquí nos vamos al ascensor perfecto necesito necesito mi poder o sea necesito mi poder vida y fuerza y experiencia restaurada o menos mal oye pues me gusta esto de tener que matar al enemigo que te mató eso sí lo vamos a pasar bastante mal cuando lleguemos a vos tochos y que nos maten y nos quiten la experiencia y tengamos que volver a matarla para recuperarla ya sí que a ti ya te conozco que me haces ahí el lío pero si le he dado le he atacado maldita sea le había atacado ahí bueno no pasa nada sube 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 a ver sube a la primera sube a la primera perfecto tengo que irme acostumbrando a esos bichitos vale ahora ya si lo podemos abrir ¿no? vale genial hay que reparar el brazo cuando está nueva empuñadura para la espada láser adquirido joder tenemos un montón nada ah pues quería que eran dos cofres solo es uno bueno pues podemos continuar ¿no? lo que no sé es por dónde ah ya sé por dónde jiji y aquí ya llegaríamos a la torre pero yo quiero arreglar el el brazo de B1 de B1 vaya prepárate eh sí ya carrera yo voy a explorar por aquí lo de la carrera está bien pero yo soy un experto farmeador y como gran experto farmeador tengo que recorrerlo para no dejarme ninguna caja ni nada que luego digáis digáis ¿eh? ¿que te has dejado esto? no no me he dejado nada ¿eh? ¿veis? ahí hay una caja ¡guau! es que es brutal ¿eh? o sea es brutal el juego mira por aquí que se puede pasar ahí dentro ¿y qué hay? nos meteníamos por ese lado llegaremos a la puerta y hay ¡oh! hay un bichito bueno, bueno por aquí también se puede ir pero tampoco adelantemos pues a lo mejor aquí tendremos que ir después pero ¿veis? acabamos de abrirnos otra otra ruta lo siento B1 por estropearte la carrera venga si quieres hacer la carrera la hacemos ahora salta corre damos B1 no quieres no querías hacer una carrera venga pues nada ya no quiere se ve que se ha cansado no hemos acabado aún vale seguro que habrías ganado seguro a ver meditar vamos a recuperar vida y ahí tenemos otra grieta ¿será el doble salto? a los habilidades sí es que de verdad necesito un doble salto así con con voltereta Jedi vale pues tenemos tenemos ahora ya sí podemos freno potenciado vamos a aumentar la el tiempo de de ralentizar al enemigo no podemos ¿por qué? punto de habilidad ah porque no tenemos punto de habilidad claro si lo acabo de gastar vale descansar vamos a descansar y ahora vamos a ver qué nueva habilidad nos esconde la grieta si es que es eso interactuar pues no era eso wow no quiero entrar banco de datos eco de la fuerza la cámara esta estructura ha estado aquí durante siglos parece que la única manera de abrir la cámara es usando la fuerza porque es una cámara para Jedi vamos a investigar un poquito por aquí alrededor mirad escanear ¿veis? tenemos cosas banco de datos escaneo inscripciones ha escaneado los jeroglíficos a ver qué significan fijaros el símbolo del alienígena ahí ¿verdad? dos inscripciones la cámara está hecha de carnita una piedra dura rica en minerales las paredes interiores están decoradas con placas metálicas e inscripciones los glifos no devuelven resultados en ningún banco de datos galáctico o sea que no se conoce esta especie ni el idioma me gusta le da mucho misterio ¿verdad? lo que sugiere que el idioma se ha perdido en el tiempo junto con su especie la estructura ha estado aquí durante siglos ¿vale? bueno pues a ver qué más podemos escanear por aquí ey ¿dónde? ¿dónde? ¿aquí? ¿aquí? había aquí ah no me he dejado a ver es muy ligero es muy ligera la señal ¿qué tenemos para escanear? a ver ¿dónde está? aquí ¡ah! sí creo que lo he conseguido sí sí lo he conseguido a ver banco de datos escaneo ofrendas estas reliquias contienen materiales que no son originarios de bogano su frágil estructura indica que solo tenían una función decorativa probablemente de importancia religiosa o sea es posible que las trajeran aquí en alguna clase de peregrinaje uy pues no lo puedo romper ¿por qué? o sea no me dejáis romper esto en serio vale pues vamos a entrar no sé lo que nos vamos a encontrar wow impresionante ¿eh? no veo nada increíble wow o sea wow escanear escanea escanea llega hasta la cámara hemos llegado hasta la cámara bien hecho seas quien seas objetivo completado has pasado la prueba que diseñé y has accedido a la cámara y a esta grabación uno de los muchos diarios encriptados que guardé en el droide soy el maestro Eno Cordoba puede que no sepa tu nombre pero si tu propósito el destino de la orden Jedi está en tus manos este lugar esta cámara es un templo sagrado construido por una civilización desaparecida los Cepho mientras meditaba aquí la fuerza me mostró una premonición era el fin de todo dentro de la cámara he dejado un holocrón Jedi contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en la galaxia más adelante hallarás el corazón de la cámara pero también otra prueba solo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la comprenda busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los antiguos Cepho en este droide encontrarás cuanto necesitas para prosperar en tu viaje ve al mundo natal de los Cepho ahí hallarás la paz en el ojo de la tormenta buena suerte Jedi y que la fuerza te acompañe supongo que eras tú a quien tenía que conocer sabes llevo solo mucho tiempo sin metas escondiéndome eso no es vida no para un Jedi o un droide bueno ni para nadie ¿no? es como dijo Sir vivo yo ya basta de esconderse oye ¿quieres conocer a unos amigos míos? se pone contento bueno pues hace mucho tiempo descubrí la cámara Bogano conseguido nuevo bloco bloqueo o sea nuevo logro perdón nuevo objetivo añadido al holomapa busca tumbas antiguas en Cepho usar la holomesa en la mantis a ver vamos a ver secretos de la cámara amigo mío soy el maestro Jedi en Ocórdoba la cámara de Bogano construida por los Cepho hace mil años me ha mostrado una visión del fin de los Jedi para preservar la orden he escondido un holocrón en la cámara con los nombres y la ubicación de todos los jóvenes sensibles a la fuerza para acceder al holocrón debes buscar las tumbas de tres grandes sabios Cepho debe BB1 te ayudará en tu viaje será tu guía bueno a mí lo que me ha gustado mucho es lo de que encontraré la calma en el ojo de la tormenta o sea me estoy imaginando que lo vamos a pasar muy mal bueno y ahora donde buscamos bueno pues investigaremos por la zona aquí en esta cripta no creo que tengamos que buscar nada ya así que nos vamos vamos B1 ya tenemos nuestro objetivo y hombre pues antes de ir a la nave tenemos me encanta sí pero después hay muchos secretos todavía que descubrir what a cat bichitos venga lánzame la lengua lánzala 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 la vas a lanzar o no estoy esperando es que le quiero cortar la lengua vamos vamos himno sapo wow ahí la vas a lanzar o no ah ahí la lanzó menudo toque me ha dado ¿no? wow mierda eh necesito una dosis ahí ahí a ver vamos a hacerle un combo wow 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 necesito estimulante necesito ayuda o sea tienes que morir lo siento ya estás muerto joder joder ah tío ¿qué dices? muere o sea joder por confiarme eso me pasa por confiarme en el último momento maldito bicho asqueroso o sea bueno no importa lo hemos matado y si nos ha dejado tiritando de vida pero voy a seguir con mi objetivo y mi destino mi destino espera ahí al final que no sabemos lo que hay pero lo quiero averiguar para ir a la nave tendremos tiempo y me había quedado sin fuerza estaba estaba ahí intentando paralizarlo claro no tiene ya fuerza el poder de la fuerza no ha estado con nosotros y eso que la aumente con el punto de habilidad vale a ver que tenemos por aquí taller abandonado taller abandonado a lo mejor aquí podemos ver las nuevas indumentarias podemos entrar a ver me dejaréis entrar uy no os vayáis que has encontrado ah para cortarle la lengua no pongáis el taller se ve que los cefo tenían cierto interés en Dathomir es extraño que a una cultura tan pacífica como la suya le fascinase tanto un lugar tan oscuro descubriendo Dathomir descubriendo Dathomir amigo mío he descubierto recientemente que los cefots tenían interés en Dathomir es extraño que a su cultura le fascinase de alguna forma un lugar tan oscuro quedan cosas por descubrir en Dathomir jiji y lo podemos reproducir cuando queramos a ver escanea vamos a ver que más que más estoy mirando mural descolorido nos estará diciendo la ubicación de las tumbas no creo no mural descolorido un mural descolorido que se encuentra en Bogano no muy lejos de la cámara de cefo es probable que represente un planeta pero el dibujo está demasiado dañado para distinguir nada y tú no puedes hacer nada BB1 para descubrirlo a ver hackeame esto no me lo puedes hackear me lo ha hackeado que guay mira y aquí tenemos para poder genial para poder meditar y recuperarnos nos hace falta no nos han dado punto de habilidad todavía descansar descansar no no tenemos punto de habilidad seguimos en puntos se han restaurado la vida las fuerzas vitales perfecto será más rápido que el camino de ida a ver a ver espérate un momento si podemos ir por ahí ya nos iríamos a la nave directamente pero tenemos un montón de indumentaria un montón de cosas que hemos cogido lo que pasa que estoy muy alto debería estar y esa donde va si yo por ejemplo me voy a la que está al lado que pasa que me voy a matar vamos a probarlo pues no no me mato vale cae por aquí vamos a ver que encontramos por aquí vale ahí habría otra compuerta por la que si que no se puede pasar de ninguna manera ni aunque me descolgara por el otro lado aquí hay unas vigas que no las voy a tocar wow no veo me da que esa cosa huele peor que gris wow 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 ostras tenemos aquí un boss tenemos un boss no no corre ahí 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 oh mierda quita el target pero si le estoy cortando la lengua no no ahí perfecto perfecto mierda mierda no 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 ah vale el intentado hacer un super tajo no me ha dejado no no osea me ha crujido el bicho ah no tengo magia ni magia ni fuerza ni stamina ni nada y me estaba intentando dar ahí un inyector pero no me dejaba y ahora si no lo matamos perdemos toda la fuerza osea perdemos toda la experiencia y todo hay que matarlo dime que aparezco por lo menos ahí al lado osea hay que conseguir eso molado no se que es y luego mirarlo de las armas y la inventaria joder tenemos un montón de cosas que hacer y se nos interpone este maldito bicho en medio hay que hay que matarlo osea que escondido está eh mira ahí abajo hay otra cosa morada a lo mejor podríamos cogerlo antes de de ir a por el bicho este pero no 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 hay que matar al bicho hay que matarlo me he picado osea tiene que morir el maldito lagarto este porque no me hacía el ataque especial ah porque no tenía magia por eso no me lo hace porque no tenía fuerza ya bueno quita bueno pues no confiemos mucho en la fuerza y en lo de la lengua pues tampoco decían que lo podías ralentizar y que te lo ibas a cargar y todo el rollo con ralentizándolo pero no no ha sido así ¿por qué tiene ese color? ah porque simplemente haciéndole daño mierda joder si es que no me deja hacerle ni la magia pero por qué no me ha dejado hacerle ni la magia osea me la ha parado no sabía yo tampoco que me la podía parar cambia dificultades de ajustes no 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 nada de cambiar la dificultad de ajustes pues tenemos tenemos que matarlo osea no podemos dejar el gameplay sin matarlo y necesito osea necesito creo que ha sido un desacierto el coger el estar subiendo vitalidad la fuerza cuando se la gasta en nada y encima cuando me la pueden cortar con un golpe tenía que haber metido un supertajo o a lo mejor meterle más puntos al supertajo o algo así ¿no? bueno a ver cómo lo podemos hacer porque este bicho tiene que morir tiene que morir vamos allá tenemos que conseguirlo otra vez le he esquivado pulsa para recuperar rápidamente tras ser derribado ¿otra vez? pero si le he esquivado le he dado al B os lo juro que le he dado al B en fin vale pues no sé no sé no sé qué está pasando pues antes de seguir sí vamos a bajar a ver qué es lo que eso morado esa energía que hay ahí a ver si nos da alguna ventaja o algo nos da más fuerza más resistencia porque juegue con el bicho mira que le di al B para esquivar pero no esquiva no esquiva de verdad que no esquiva a ver B y aquí sí que esquivas o sea aquí sí que haces cosas a lo mejor dándole en vez de lateral intentar esquivar lateral hacerlo hacia abajo bueno vamos a ver qué tenemos ahí uy menos mal porque si llega a morir creo que lo perdemos todo vamos no lo sé pero si morimos la liamos y no queremos morir y eso lo puedo con la fuerza de alguna manera mover no no se puede mover de ninguna manera pues no sé los ventiladores ahí por ahí puedes bajar o mejor dicho por ahí podemos subir no corre 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 vale pues lo hemos conseguido sentir eco dime dime que es algo guay o sea dime que es algo guay esencia sigues más para enfrentar tu fuerza máximo pues eso es lo que vamos a necesitar aumentar la fuerza yo creo que es el problema de enfrentarme a ese bicho dos notas de investigación meticulosos apuntes sobre la esfera de energía que dejó el investigador en Bogano a ver si le damos aquí me apaga los ventiladores apágamelo salta genial vale pero me los ha apagado durante un rato o me los ha apagado de verdad que no me fío bueno parece que sí que los apaga y ahora ¿cómo puedo acceder a esa caja de ahí? esa es buena pregunta ahí no me puedo enganchar a ver no ¿cómo llego? y a todo esto ¿cómo subo también? o sea nada vale y encima me caigo ahí vale creo que he perdido ya toda la toda la experiencia por idiota por haber perdido aquí por haberme matado de una manera muy tonta es que no sé cómo subir que me voy trepando hasta allí va a ser gracioso salir de aquí ¿eh? o sea va a ser bastante gracioso a ver a ver a ver es manteniendo y dándole a la A o sea a la A sí a la A y hacia arriba vale ya decía yo digo si no lo puedo salir tirándome hacia la bola bueno pues esa caja de momento no sé cómo abrirla habrá que investigar hay que matar al bicho o sea tengo que matar al bicho vale desde aquí te enganchas ¿no? sí vale sube a ver sube ahí perfecto bueno pues nos faltaría todavía otra o sea nos faltaría no otra no nos faltarían otras dos para poder subir la fuerza vamos a ver si hemos perdido la la experiencia que me daría mucha rabia el haberla perdido wow o sea es que menudo vamos vamos menudo bocado os pega sabes nada y si cogemos la fuerza y nos piramos y tenemos dos y nos faltaría uno ostras el bicho este creo que he llegado en un momento que no tengo el nivel o sea no tengo el nivel suficiente intento esquivar no puedo las magias Jedi se me gastan enseguida y yo que sé o sea sobre todo lo de esquivar a lo mejor para atrás hacemos un último intento no tengo tengo que coger experiencia tengo que recorrerme todavía por aquí un montón de cosas a ver cómo consigo ese cofre me hubiera gustado también enseñaros la indumentaria que habíamos cogido los nuevos artículos de las espadas láser pero de momento bueno pues va a tener que que esperar yo creo que podemos empezar el gameplay cuando le tenga medio muerto porque va a costar un montón o sea tengo la sensación de que va a costar un montón bueno pues hasta aquí hemos llegado en el segundo capítulo de esta gran aventura de Star Wars espero que os haya gustado darle like si es así nos vemos soy Seven y habéis estado en Space Monkey TV retransmitiendo desde muy lejos ñaña ¿y ahora dónde vamos?